www.prayano.com Los Leones comenzaron con el pie derecho su actuación en las semifinales de la World League que se está disputando en el Senar. Vencieron 3 a 0 a Austria con goles de Ortiz, Vila y de la Torre. Ahora el conjunto comandado por Carlos Retegui tendrá dos días de descanso y enfrentará el sábado a Canadá. Comenzó la World League en la Argentina, en Buenos Aires, en las instalaciones del centro de entrenamiento deportivo que tiene Buenos Aires en el Senar. Y Argentina tuvo un exitoso debut ante la selección de Austria. El primer gol del partido lo va a convertir Nacho Ortiz, el jugador de Banco Provincia, poniendo a la Argentina 1 a 0. Sobre su similar de Austria el festejo de todos los jugadores albicelestes y el 1 a 0 a favor de Argentina después del corto de Peiliat. Peiliat que aquí va a tener una oportunidad en tres ocasiones distintas, por 1, por 2 y por 3. Y el exjugador de Mitre de San Martín termina fallando la ocasión. Pero aquí su remate va a permitir, después del fijo, que Lucas Vila, el hombre de Banco Provincia, con muchas temporadas jugando ya en Europa, marque el 2 a 0 para la selección de Carlos El Chapa Retegui, que a esa altura ya comandaba las acciones y muy cómodo en el partido. Nos vamos al último cuarto, la Argentina ya prácticamente con el resultado sentenciado. Y otra vez Peiliat que desde el fijo perdía la oportunidad de seguir ampliando la diferencia. Pero aquí esta buena jugada de De la Torre va a permitir que la Argentina termine goleando a Austria. La jugada personal, la combinación con Caglioni y el 3 a 0 para la Argentina, Nicolás De la Torre. El hombre de Ciudad de Buenos Aires termina decretando el final para la Argentina. Primer partido del Grupo B, prueba exitosa, superada por los de RTI, que ahora van a jugar ante Canadá el próximo día sábado. 3 a 0, Argentina arriba, sobre Austria. Alegría, porque pudimos ganar por una buena diferencia. Pudimos abrir el marcador que venía siendo complicado y bueno, pudimos romper la defensa de Austria que ha sido una defensa con mucha gente atrás y se nos estaba complicando meternos al área. Pero creo que después bajamos un poco la ansiedad y fuimos combinando con jugadas más cortitas, más chiquitas y de ahí empezamos a sacar córner y empezamos a sacar más jugadas de ataque adentro del área más que nada. Creo que es muy positivo, la verdad que jugamos bien, tardamos quizás un poquito en entrar en ritmo, en ir conociendo la cancha, aunque ya la conozcamos es difícil con toda la gente afuera. Pero bueno, creo que jugamos un muy buen partido y sabíamos que iba a requerir tiempo el tema de abrirlo y bueno, así fue que en el segundo y tercer cuarto pudimos recién relajarnos un poco. Sí, ellos es un equipo difícil que defiende bien porque es un equipo que juega hockey pista y la verdad que nosotros teníamos que tener paciencia, teníamos que tener tranquilidad para poder abrirlo y bueno, creo que los chicos lo hicieron y marcamos diferencia y podríamos haber marcado algún gol más también. Bueno, creo que sacamos un partido bastante positivo y sabíamos que Austria por ahí era un equipo que se iba a defender más que atacar. Sí, creo que por ahí nos costó un poco abrir el partido, pero una vez que se abrió ya directamente conseguimos más tiros francos y por ahí un poco más de córner cortos.